Me siento bien contento, bien alegre con mis sobrinos, con mis hermanos, con todo, mis nietas, mis hijas, mis hijos. ¿Qué harían, qué harían? Son el cumpleaños de mis animales. ¿Cómo nabes? ¿Es ranza? ¿Es ranza? ¿Es ranza? ¿Es ranza? ¿Es ranza? ¿Te imaginas ya, mami, pasaron tranquilos, alegres, tachicustin, tuchocustin, ¿no es cierto? ¿Ari, mami? Gracias, mami, por sus palabras. ¿Sí, mami? Gracias. ¿Me dices, mami, por sus palabras? Sí, mami. ¿Qué me dices? ¿Qué es lo que sea, mami? ¿Sí, mami? Sí, mami. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!